De la mala vibra yo me voy alejando, ya no hay nadie que me vaya perturbando Todo lo negativo lo dejo en el olvido, simplemente voy feliz por seguir vivo Siendo este el mayor motivo para yo seguir luchando, para que tu opinión a mi no me vaya importando Si nada va sumando, nada va rezando, tu criticadera no me viene importando Simplemente viviré a vivir, que con tu puta envidia solo el alma se te va a podrir Y viviré a esos que se visten con disfraz de amigo, pero te pasa el mismo tuve y el disfraz sigue contigo Más te digo, que el tiempo se encargará de quitar las máscaras y máscara apagarás Tu traición donde un perdón no bastará, lo de tiempo pasará y nada se borrará Son muchos los amigos que tengo agregado en tres, pero pocos los amigos ya conozco por su fe Yo ahorita digo, hoy es perdido con lodo y tracción, vete con tu mala vibra y tu doble intención Hoy te haría la opción, la vida, por no verte más Juan Juan Igor, mi vacancia rico